Sí, acabamos de ver en pantalla un vehículo VEL 206 y posteriormente un helicóptero MD 530. Ahorita estamos viendo que ya viene desfilando cerca el agrupamiento, el contingente de la Guardia Nacional. Sí, la Guardia Nacional será también esta parte culminante del desfile. Cuando ya hemos visto desfilar elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, elementos de la Secretaría de Marina Armado de México y en este momento elementos de la Guardia Nacional con este uniforme distintivo de tonos grises que es el uniforme que utiliza la Guardia Nacional que, como todos sabemos, realiza labores también sustantivas y fundamentales como es ofrecer seguridad, garantizar la seguridad, la tranquilidad, la paz en todo el territorio nacional. Y ahí vemos a los elementos, son de la Guardia Nacional desfilando desde luego de forma gallarda y con este gran temple. Sí, son elementos de la Guardia Nacional de proximidad social, son los que les caracteriza ese tipo de uniforme. A retaguarda de ellos va a venir personal operativo ya con un uniforme tipo de campaña, con el patrón pixelado blanco y negro, con gris y armas largas y cortas. Este personal nada más porta en la cintura un arma corta. Sí, a mí me llama mucho la atención la cadencia, el gran paso, ¿verdad?, que dan los contingentes. ¿Qué debe ser, me pregunto, debe ser extenuante mantener este paso? Bueno, con trabajos un civil podría mantener este paso, esta templanza, esta gallardía. Sí, te comento la cadencia del paso redoblado, es al que se van desplazando las tropas a pie, es de 120 pasos por minuto. Es la cadencia que les va tocando la banda de guerra. En ocasiones se llega a reducir a 110 pasos para hacer el paso un poquito más lento, más alto, más vistoso. Pero normalmente 120 pasos por minuto. Sí, efectivamente, los vemos ahí desfilar en el momento que pasan frente al templete afuera de Palacio Nacional, voltean hacia el presidente de la República para saludarlo. Y yo me pregunto, ¿seguir este paso es cansado? ¿Hay alguna vez alguien que no pueda seguirlo? No tengo conocimiento de que alguien por algún motivo no haya concluido. Pero realmente, a pesar de que se ha cansado, el desfilar ante el pueblo de México es la mayor satisfacción que puede tener el personal que integra las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional. El ánimo que le da a la población o que nos siga o que nos apoye es lo que nos da esa energía para continuar. Es muy importante lo que comenta. Hablábamos hace un momento de que este ánimo que le da la banda de guerra al entonar los acordes militares cuando desfilan o cuando hacen alguna tarea sustantiva, es el mismo ánimo que nos da a la población de nuestro país cuando vemos a los militares, a los representantes de las Fuerzas Armadas de México, pues desfilando y, por supuesto, representando a la nación entera con todos sus agrupamientos, con todos sus equipos y demostrando algo que es sustantivo para nuestro país, la unidad nacional, unidad nacional que surgió hace 211 años con el inicio de la independencia nacional y que reflejo en este momento del desfile militar, característico, una tradición en nuestro país desde tiempos inmemoriales. Efectivamente. En estos momentos en pantalla vemos personal de la Guardia Nacional, personal operativo con diferente tipo de armamento, vemos ahí fusiles Barrett de francotiradores y vemos también que a retaguardia se desplazan binomios canófilos, también cuentan con canes para la búsqueda y rescate principalmente o detección de explosivos y de nervantes. Sí, en este momento en que la Guardia Nacional hace estas labores sustantivas, coordinado, por supuesto, con el Ejército, con la Secretaría de la Defensa Nacional, muchos de sus elementos provienen también de estas filas y también en una acción coordinada con la Secretaría de Marina, una labor que tiene en este momento que vive el país una característica primordial que es la de garantizar la seguridad y también de la lucha en contra de los enervantes de este flagelo que representan las drogas mexicanas. Así que mejor forma también de representar y demostrar lo que concierne a la salud, a la vida pública, que es a estos jóvenes pletóricos también de salud y que son jóvenes que estudian distintas disciplinas militares, distintas carreras que, por supuesto, en este momento son sustantivas para el país. Por ejemplo, los ingenieros militares que en este momento tienen una tarea fundamental, que es la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, allá en la antigua base militar de Santa Lucía. Ingenieros médicos de todas las disciplinas son también militares que ofrecen, por supuesto, sus estudios a todo el pueblo de México. Sí, este como el agrupamiento que se encuentra en penúltimo lugar del desfile es el del sistema educativo militar, el agrupamiento de planteles militares y ahí vamos a ver la escuela militar de ingenieros, que dentro de las carreras que se estudian es ingeniero constructor, ingeniero en comunicaciones y electrónica, computación e informática y ingeniero industrial. Y como usted comenta, están formando parte de los programas prioritarios del gobierno federal en obras que se le han encomendado al ejército mexicano. Sí, de hecho, nada menos y nada más que un ingeniero de la Fuerza Aérea es quien está a cargo del proyecto del aeropuerto de Santa Lucía, del aeropuerto Felipe Ángeles, que ya el próximo año podrá entrar en funcionamiento. Es que también es parte de la tarea sustantiva que hace el ejército, en este caso también la construcción de infraestructura. También salvaguardar, por supuesto, el tema de las comunicaciones en todo el país. Y bueno, es que cuando pensamos en los militares, no son efectivamente los uniformados únicamente para hacer tareas de seguridad. También tienen que ver con tareas de restablecer la comunicación en todo el territorio nacional. Por ejemplo, en el caso de los elementos de la Marina, brindar la seguridad a los puertos de México, con las últimas adecuaciones que se han hecho en la ley, en la materia. Y por supuesto, ahora cuando también vemos a la Guardia Nacional trabajando coordinadamente y con mucho orgullo, por supuesto, con la Secretaría de la Defensa Nacional para todos estos elementos de seguridad. Ahorita que comentaba del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, es importante mencionar que del aeropuerto ya se llevó un avance del 72.9% y ha generado más de 112 mil empleos. Es una obra de gran magnitud que se va a terminar en el tiempo que está previsto. Sí, en el tiempo que está previsto y como parte también de la modernización y de la infraestructura que se está construyendo aquí en nuestro país. Y estamos viendo este paso también de elementos de la Guardia Nacional que están desfilando frente a Palacio Nacional, frente al presidente de la República, su invitado, el dignatario presidente de Cuba, y también elementos del gabinete, del gabinete de nuestro gobierno, y también, por supuesto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, que constituyen los tres poderes de nuestra nación, y por supuesto, las Fuerzas Armadas, que forman parte, en este caso, con un mando civil que es el propio presidente de la República, siendo testigo de esto que nos orgullece a todos los mexicanos, que son las fuerzas, las Fuerzas Armadas, que nos representan, que nos dan también seguridad y protección a todos. Sí, vemos en pantalla, también por parte de la Guardia Nacional, un agrupamiento de vehículos blindados, que son empleados para entrar en áreas donde hay un alto riesgo de sufrir alguna agresión. Son vehículos con una tecnología actualizada, de punta. Sí, porque además vemos que los elementos de la Guardia Nacional pues tienen que lidiar también con acciones imprevistas, a veces, del crimen organizado, y que tienen que estar también con una capacitación extrema. Por eso es que los elementos de la Guardia Nacional tienen un adiestramiento riguroso, un adiestramiento tipo militar, para hacer frente a estas inconveniencias que a veces se dan en el territorio nacional, y con este lema que es distintivo de la Guardia Nacional, justicia y paz. Porque recordemos que además también las Fuerzas Armadas de México, nuestro ejército, la Secretaría de Marina, la Fuerza Aérea, son elementos de paz, elementos para salvaguardar la paz en el territorio nacional, la integridad nacional, proteger nuestras fronteras, pero sobre todo ser fiel reflejo para que nuestro país pueda vivir en paz todos los ciudadanos. Y esta ya es también una parte, digamos, la retaguardia del desfile, ya lo que estamos viendo, ¿no? Pues sí, es prácticamente, pero todavía nos quedan cuatro agrupamientos más, cuatro agrupamientos más para que concluya. Vemos ahorita aeronaves de a la rotativa de la Guardia Nacional, son tres helicópteros los que van en camas bajas, y tres helicópteros que, como mencioné en un inicio, están desfilando, haciendo las pasadas junto con las demás aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.